En el interior de la Catedral de Valencia, en la Capilla de San Pedro, se encuentra una de las reliquias más significativas de la cristiandad, el Lignum Crucis. Un fragmento de la verdadera Cruz de Cristo que llegó a Valencia en el siglo XIV y se venera en la SEO desde entonces. Lignum Crucis es una expresión en latín, claro, que quiere decir el leño de la cruz. Se refiere a la cruz en la que fue crucificado nuestro Señor, en Jerusalén. Y se refiere también a los distintos fragmentos que hay por el mundo de la cruz, como este Lignum Crucis que tenemos en la Catedral de Valencia, que es uno de los fragmentos más grandes que hay en el mundo, junto con el que hay en Roma, en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, en Santo Toribio de Líbana. Y también hay uno en Monzón, bastante grande, y ya está, estos son los más grandes que existen en el mundo. La que nosotros tenemos aquí procede de la que se quedó en Jerusalén. Y ha llegado aquí a través de Constantinopla. De Jerusalén pasó a Constantinopla, Estambul, y de allí pasó a Occidente. Y el Papa Benedicto XIII la regaló al rey Martín el Humano. Finalmente llega con el resto de reliquias del Relicario Real a la Catedral de Valencia. Y es venerado aquí desde entonces. Las grandes reliquias de la pasión que hay son tres. La Catedral de Valencia posee otras reliquias de la pasión en su museo, que aunque con distinto marchamo de autenticidad, tienen el mismo referente religioso y de veneración que las otras. Se trata de un fragmento de la túnica inconsútil de Jesús y un pedazo de la esponja con la que le dieron de beber vinagre en la crucifixión, guardada en un excepcional relicario del siglo X. Siempre la importancia es que nos hacen mirar a nuestro Señor Crucificado como Salvador nuestro. A esto le llamamos el tesoro. Cuando se dice tesoro, normalmente pensamos en oro, plata, piedras preciosas, etc. No, el tesoro son las reliquias, para las cuales se hicieron los reliquiarios, que son obras, muchas de ellas excelentes, de plata, de oro, de metales preciosos, desde luego, y de piedras preciosas. Pero el verdadero tesoro es lo que contienen, las reliquias. Las reliquias de la pasión que se exhiben en la Catedral de Valencia son una muestra importante de la tradición cristiana de la ciudad, además de por su significado histórico, por su significado religioso. El santo cáliz, cuyo año santo estamos celebrando actualmente, es la más conocida de todas, pero les invitamos a acudir a la Catedral a conocer el resto y vivir más de cerca la pasión y muerte de Cristo en este tiempo de cuaresma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!